No sabías italiano, vos, claro, por eso. Mirá un brome que de noche que está. Se puso las de salir. ¿Qué tenés Tinder? Hoy me las traje puestas. Sí, sí. Mirá cuántas cosas la línea tiene. ¿Tenés Tinder? Hoy voy con las mamas. Salió al balcón. ¿Machaste? Tengo tres aplicaciones de citas, ya sabés vos, porque yo te lo conté, nadie me habla. Así que dije, bueno, por ahí, hoy es el día. No te tenía. ¿Cuánto tiene para mostrar? Es machar. Tengo. Sí, es una mujer increíble. Hay días que están despiertas y hay días que están dormiditas. Hay días que se ponen como... Oye, chica completa, informada, dos pechos. Soy completa, soy entera, soy entera. Te cuenta el cuentito. Te cuenta el cuentito. Sí, te cuento chistes.